Propicios días amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sal González y hoy vengo a hablaros de uno de los juegos de disparos en primera persona más esperados por los amantes de los FPS, uno de los juegos que yo más espero este año, que no es otro que Dune Eternal, ese juego de id Software producido por Bethesda que llegará el próximo 20 de marzo del 2020 y que bueno, promete ser una de las aventuras más interesantes de la saga Doom, si no el juego más importante de la saga Doom hasta la fecha. Como os digo hoy os traemos un gameplay comentado de Dune Eternal al que hemos podido jugar o al que más bien ha podido jugar mi compañero Frange Matas, que no ha podido locutar este vídeo, así que yo me encargo de poner voz a las impresiones después de jugar al juego durante unas cuantas horas de Frange Matas con Dune Eternal. No perdemos más tiempo y comenzamos. Este Dune Eternal empieza justo donde dejamos el final del primer juego, con los demonios llegando a la tierra, convirtiéndola en un auténtico infierno, algo que tendremos que resolver usando plomo, cohetes, láseres, puñetazos y motosierras tanto en nuestro planeta como en otros entornos. La única esperanza para la humanidad es el Dune Slayer, es decir, nosotros, los jugadores. No es una trama demasiado ambiciosa la del juego, precisamente, pero el título expande su argumento contextual repleto de elementos satánicos, los mitos de sus universos y el origen de un avatar que nunca ha tenido demasiada profundidad a través de entradas del códice, hologramas y otras técnicas que son totalmente opcionales. Al fin y al cabo, Dune siempre ha sido de matar demonios y Dune Eternal no iba a ser menos. Además, esta entrega no solo sube la intensidad máxima que hizo grande a su predecesor, sino que también se diversifica y evoluciona. Los niveles son mucho más amplios y recompensan la exploración y se introducen muchísimas maneras de mejorar nuestro personaje y su arsenal, pero se profundiza a un nivel que no esperábamos en lo realmente importante, aplastar, descabezar, triturar, machacar, apalear, reventar y explotar demonios. Después de ver algunos tráileres, ciertos jugadores tenían miedo de que la intensidad de Dune se rebajase por culpa de los momentos de plataformas y la enormidad de ciertos escenarios. Sin embargo, es todo lo contrario. Todas esas mecánicas contribuyen a los enfrentamientos. Los combates son más dinámicos que nunca porque no solo ponen sobre la mesa los elementos necesarios para que así sea, sino que obligan al jugador a utilizarlos. Los niveles de Dune Eternal nos llevan prácticamente de arena a arena, que en esta ocasión son mucho más verticales. Por ello, el doble salto está desbloqueado desde el principio, pero también un dash que podemos usar en cualquier dirección, incluso en el aire, para propulsarnos hasta dos veces seguidas. Los escenarios están repletos desde el principio de trampolines que recuerdan muchísimo a Quake y también hay barras horizontales para impulsarnos automáticamente. Como podéis intuir, las opciones para estar en constante movimiento son muchas desde el principio y aumentan conforme avanzamos, como cuando conseguimos una super escopeta que nos permite usar un gancho de carnicero para agarrar a un demonio y avanzar hacia él. La obligación de utilizar todos estos elementos proviene, por un lado, por la gran cantidad de enemigos que hay en cada una de las arenas y del daño que hacen. Hemos jugado en dificultad normal y constante estábamos con la barra de vida al mínimo, sin armadura y con pocas balas en los cargadores. Por suerte, para nosotros vuelve y evoluciona una de las mecánicas que hicieron del reboot de Dune un shooter innovador. Al causar suficiente daño a un enemigo, sin matarlo, se queda aturdido, lo que nos permite ejecutarlo de manera muy sangrienta para recargar nuestra salud. La motosierra, que está disponible desde el principio, servirá para conseguir munición al matar demonios con ella, pudiendo tener hasta tres cargas. Con una matamos a los bichos más enclenques del infierno y con tres a las bestias más temibles. A estos dos sistemas presentes en el anterior juego que suma un tercer sistema, el escupellamas, que nos permite quemar a los enemigos para que suelten armadura. Si los matamos mientras arden, obtendremos aún más armadura. El otro detalle que nos obliga a utilizar todos los elementos del escenario son, ni más ni menos, que la enorme cantidad de enemigos que aparecen en cada arena, la gran variedad de ellos y la diferencia que supone enfrentarse a unos y a otros. Dune Eternal tiene más del doble de enemigos comunes que el juego anterior. Solo en esta demo hemos conocido 11 distintos, lo que según Bethesda, es una pequeña muestra de todo lo que está por llegar. Durante la partida hemos visto los masillas clásicos como los zombies y los soldados, pero no es complicado ver en un mismo escenario varios Revenant, Cacodemonios y Mancubus, rodeados por nuevos enemigos como las gárgolas y los cadáveres, que usan un escudo para proteger a otros y que solo puede romperse usando el fusil de plasma. Todos estos bicharracos no solo aportan variedad, sino que hace necesario identificar los distintos adversarios del campo de batalla y dónde están las cajas de vida, munición y armadura antes de lanzarnos a lo loco a una muerte segura. Los demonios más grandes requieren una estrategia concreta para derrotarlos, la siempre basada en destruir sus componentes mecánicos. Lo primero que queremos hacer al ver a un aracnotrón es acabar con la torreta de su cabeza y al Revenant es algo menos peligroso cuando le destrozamos sus lanzacohetes, pero apuntar con precisión a esos puntos es complicado cuando un par de caballeros del infierno nos persiguen por todo el escenario. La parte positiva es que para ayudarnos en este periplo al menos tendremos las nuevas granadas, que se recargan con el tiempo, y gracias a las cuales podremos hacerles daño o aturdirlos. Además, estas granadas también podremos cambiarlas por las bombas de hielo, que nos permiten congelar y así tener algo más de control sobre el ritmo de los enfrentamientos. Toda esta variedad de la que os hemos hablado de sistemas de juego unida al diseño vertical y plataformero de las nuevas arenas en las que combatimos y la variedad de enemigos hacen que cada enfrentamiento en Dune Eternal sea algo frenético, no solo en la pantalla, sino también detrás de ella. Dune Eternal, además, es mucho más que el combate del que os hemos hablado. Es también un juego de exploración y progresión, algo que en un principio puede parecer que no encaja con una fórmula basada en el frenetismo y en la acción pura y dura. No podemos afirmar todavía, sin ver cómo evoluciona en los niveles más avanzados, que encaje como un guante, pero la sensación que tenemos en estos momentos es esa. Las partes de exploración son la calma antes de la tormenta, pero no esperéis algo poco desafiante e incluso relajante. Son el solo de batería de una canción de punk. Son un reto porque recoge la velocidad de Quake. Porque explorar para intentar llegar a esa zona oculta que vemos en un mapa tridimensional similar al de Metroid Prime conlleva superar secciones de plataformas en las que constantemente estamos impulsándonos, agarrándonos a paredes, saltando entre ellas y usando dashes en el aire recogiendo iconos que nos recargarán el dash mientras disparamos para que se abran las puertas o aparezcan barras que nos impidan caer a un mar de lava. Evidentemente, si queremos, podremos pasar de estos caminos alternativos donde se encuentran la mayoría de los elementos plataformeros, pero eso nos impedirá encontrar los códices que aportan mucho sobre la historia de Dune, los juguetes con los que podemos decorar la nave, los códigos de trucos, las numerosas modificaciones para prácticamente todo lo personalizable. De hecho, en el juego del 2016 la personalización parecía introducida por compromiso, por seguir la moda de tener elementos de juego de rol en un shooter, aunque no le pegara. Aquí en Dune Eternal estos elementos de personalización no se han eliminado, sino que se han ampliado hasta un nivel casi agobiante al principio, pero que tienen un sentido, adaptar los enfrentamientos al estilo de juego de cada uno y motivar la exploración. Cada una de las armas se puede personalizar con dos usos secundarios, que podemos cambiar en medio del combate siempre que los hayamos desbloqueado. Por poner un ejemplo, la escopeta de combate puede disparar bombas adhesivas o disparar automáticamente, y el cañón pesado tiene como disparo secundario una mirilla que permite dar un tiro de precisión capaz de arrancar el lanzacohetes de un Revenant o un disparador de micromisiles buscadores. En los escenarios también encontramos cristales de centinela, que nos permiten aumentar la salud, la armadura o la munición máxima. Cada categoría tiene cuatro mejoras que nos permiten reducir el tiempo que tarda en recargarse el escupellamas, aumentar la distancia desde la que recogeremos los ítems por poner dos ejemplos. También están presentes las runas con las que desbloqueamos poderosas habilidades, como aumentar la movilidad en el aire, ralentizar el tiempo mientras volamos, hacer ejecuciones más rápido… Además no acaba aquí la cosa, ya que el traje de pretor que llevamos se mejora con unas monedas que nos dan unos fantasmas repartidos por el escenario, que nos permiten aumentar ciertas estadísticas como la rapidez al cambiar del arma o el radio revelado en el automapa. Por si todo esto fuera poco, todavía podemos sumar dos tipos de recompensas. Los retos del Slayer son enfrentamientos opcionales a los que solo podemos acceder si encontramos una llave en el escenario y nos otorgan puntos para mejorar las estadísticas de las armas y una llave del Empirio, un elemento del que todavía desconocemos todos sus detalles. Explorando los escenarios también podemos encontrar baterías Sentinela, que sirven para conseguir objetos y abrir nuevas zonas en la nave del Dune Slayer. Estas baterías también se pueden conseguir en los desafíos de misión, retos adicionales a cada uno de los escenarios. Aún hemos terminado con la personalización. Cada misión tiene cierto número de enfrentamientos, bastantes de ellos opcionales u ocultos. Según los que hayamos completado, nos otorgarán un cierto número de puntos que mejoran el arma hasta 10. Al mejorar al máximo un arma, podemos participar en un desafío de dominio del arma, un reto muy complicado que permite desbloquear el máximo potencial del arma al completarlo. Aunque todos estos detalles de personalización suenen muy complicados, da la sensación de que se han integrado lo suficientemente bien como para no molestar si se quieren pasar de ellos, a la vez que promueve la rejualdad, la exploración y la dominación del juego si se quiere transformar al Dune Slayer en el terror de todos los demonios. Porque a pesar de este componente más numérico, más de juego de rol, no estaremos demasiado tiempo entre menús, y Dune Eternal seguirá siendo un espectáculo sangriento. A nivel técnico no se nota una mejora sustancial, pero las ejecuciones son más imponentes y variadas que antes, y el diseño artístico de los escenarios es, si cabe, aún más detallado, variado y satánico que en el juego de hace cuatro años, mezclando construcciones góticas con escenarios futuristas y ciudades sumidas en el apocalipsis. El espectáculo Gore sigue siendo una parte tan angular del título que incluso se ha introducido secciones en las que controlamos a demonios enormes como el Revenant para sentirnos, momentáneamente, en una superioridad real frente a otros bichos. Todo ello mientras estamos sumergidos con las nuevas pistas de una banda sonora repleta de metal y electrónica que vuelve a estar dirigida por Mick Gordon. También parece que el título va a incluir en la campaña para un jugador elementos online de manera similar a Thunder Souls. Por ejemplo, hemos visto en nuestra partida que aparecen enemigos que han matado a otros jugadores en su propia partida. Estos demonios son más duros y poderosos, pero derrotarlos otorga mejores recompensas. Desde IDESodware y Beceza no han dado más detalles sobre estas funcionalidades online, por lo que no sabemos si irán más allá, aunque sí nos propondrán retos que cambiarán cada día. Tras jugar las cuatro primeras horas de Dune Eternal, no nos queda duda de que estamos ante un sucesor dignísimo de uno de los mejores shooters de la generación. Habrá que esperar a su salida el 20 de marzo, en PC, PS4, Xbox One y Google Stadia, la versión para Nintendo Switch, saldrá a lo largo del 2020, pero no sabemos cuándo, para saber si el juego es igual o mejor que la anterior entrega del 2016. Muchas gracias por ver este vídeo, queridos amigos de Vandal. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y ya sabéis amigos, a jugar sin parar. Un saludo a todos, estad muy atentos para nuevos vídeos, chao chao. ¡Gracias!